Egunon, Los años oscuros, un libro maravilloso que recomiendo vivamente, escrito a tres manos por Coldo San Sebastián, Jean-Claude Larrón e Iñaki Anasagasti. Y habla sobre la posguerra en el País Vasco, en Euskadi, que va desde el 25 de agosto del año 1937 hasta la posguerra de la Guerra Mundial, 1946. Muchas veces se nos ha querido vender la burra de que nosotros tenemos episodios oscuros en nuestra historia, que no queremos hacer público, ni que la gente lo sepa, y procuramos no escribir sobre ellos, ni publicar libros, ni nada de eso, pues este es otro de los ejemplos que no solamente no tenemos ningún miedo o temor para contar nuestras propias historias, sino que estamos muy orgullosos de lo que hicieron nuestros mayores. Como por ejemplo, en estas casi 600 páginas de libro bien documentado, acerca de todos estos elementos de nuestra historia. Recomendable. Estuve en una presentación que se hizo en el archivo de la calle María Díaz de Aro, el archivo nacional de Euskadi, y bueno, en ese día no lo cogí por decisión propia, tenía otros libros en cartera para leer, siempre tengo lectura atrasada. En todos estos meses y semanas que hemos estado en estas circunstancias he intentado aligerar un poco la lista de espera, pero seguramente necesitaría, pues en vez de dos o tres meses, un año de estas circunstancias para aligerarla de manera decisiva. Este libro trata de todo el periodo entre que perdemos la guerra en Euskadi, llega la ocupación, y el momento en el que ya no hay más guerra en territorio vasco, que es como digo, el día, lo decía Leizaola, el endacari Leizaola, el 25 de agosto del 37. Y luego vienen una serie de circunstancias en las que el exilio, el tesón, ciertamente, porque hay historias valientes, historias apasionadas, historias de gente comprometida, a lo largo de toda nuestra historia, y también especialmente en el periodo este de nueve años que va desde 37 hasta el 46, en tiempos absolutamente muy difíciles, en los que primero había que salir del suelo vasco, en primer lugar refugiados en Cataluña, luego hubo que ir a Francia, donde hubo una implantación muy importante de las instituciones vascas, hospitales, refugios, oficinas, ayuda a los heridos, una infraestructura impresionante y muy importante, comparando las circunstancias, tanto con la propia república cuando le tocó ir al exilio a partir del año 39, o la propia Generalitat de Cataluña cuando sale de tierra catalana, pues se puede ver lo que vale tener unas instituciones con gente válida para un pueblo que quiere ser libre. Luego, evidentemente, todo el mundo sabe que en el año 40 se produce la caída de Francia y se produce la doble vertiente entre los que van hacia Londres con Irujo, que monta el Comité Nacional Vasco, y el Endacari Aguirre, que acaba refugiado, como José Álvarez Lastra, un ciudadano panameño en el propio centro de Alemania, que es Berlín, hasta que pudo salir en el año 41. Estuvo del entorno a un año, luego cuenta en su libro de Guernica a Nueva York, Pasando por Berlín, que también es recomendable. El libro trata de todas esas experiencias, de un momento en el que se encadenó el final de la guerra civil con la guerra mundial, aunque sin efectos de la una con la otra, porque al no estar físicamente unidos, porque hay una separación de seis meses en el año 39 entre un episodio y otro, pues no hubo posibilidad de que los actores de uno repercutieran en el otro. Aún así, podemos recordar, y es importante, una de las cosas que comenta en el libro, que las instituciones vascas, el gobierno vasco, se proclamó beligerante, entró en la guerra de mano de los aliados, porque los enemigos de la libertad y de la democracia eran los que estaban enfrente, eran los nazis, los fascistas. Y las instituciones vascas hicieron una declaración institucional de entrar en la guerra y de apoyo a los aliados. Ninguna otra institución en el Estado español hizo algo semejante. Y honra a nuestros mayores esa decisión estratégica, demostrando el valor de unos principios y los principios aplicados en la acción del día a día, aunque no fuera realmente un país decisivo, Euskadi, para la hora de la victoria final de los aliados. Pero contribuyó en lo que pudo, como se puede comentar en el propio libro y en otros, acerca de la participación en métodos de inteligencia y contrainteligencia. Recordemos que en los años 30, por ejemplo, en el sector naval, había una diferencia entre el sector naval público y el sector naval privado. Pues en el sector naval privado, el 95% de los barcos matriculados lo estaban en el puerto de Bilbao. Con lo cual podemos ver la importancia que podía tener en el tráfico marítimo las tripulaciones, capitanes, que pudieran ser afines a la causa democrática o de la libertad, aunque evidentemente, como todo el mundo se puede imaginar, había vascos afectos al régimen fascista y al régimen nazi. No olvidemos, por ejemplo, que en el año 37, cuando entra a Bilbao las tropas franquistas, dejando de lado el discurso de Arelza, hablando de una conquista y no de una liberación, sino de una toma y de llevar Bilbao a España nacional, dejando eso de lado, tenemos que el sector comunicación fue muy importante en tanto que tomaron las editoriales y las rotativas del Partido Nacionalista Vasco para fundar, sí, fundar en el año 1937, el correo vasco, el diario El Correo. Es decir, evidentemente no tiene 100 años, tiene los años que van desde el año 37, 1937 de la actualidad. O el diario Marca, que empezó en Donosti como el diario falangista de los deportes. Recordemos que el Partido Nacionalista Vasco tenía un diario llamado Excelsior, en principio nada que ver con la palabra como la usa Stan Lee, el patriarca de los cómics de Marvel, pero se llamaba así, Excelsior, y era el primer diario deportivo en los años 30 del País Vasco. Bueno, pues con esta referencia, evidentemente había vascos que estaban, y también había alemanes, agentes instalados en Bilbao, para la circunstancia del espionaje y contraespionaje, que luego sería contrarrestada por una red en la que implicamos a Pat Dyer, del consulado titánico, o el propio Julián de Juliaguerra, hermano de Juan de Juliaguerra. Bueno, pues es una historia que merece la pena ser leída y ser vista a través de fuentes primarias, porque es la parte importante del libro de tonos, me han dicho, me han contado. Es difícil, llegado el tiempo, que éstas puedan manifestarse, porque Tempus Fugit, el tiempo es finito, Memento Mori, vamos a morir, y esas fuentes en algún momento acaban por desaparecer, aunque quedan algunos archivos, y que cuando se ha podido, los autores han ido recopilando testimonios de manera directa, porque, evidentemente, el trabajo del libro no ha comenzado hace pocos años, sino que llevan muchos años de recopilación de documentación a la hora de establecer los mimbres y las líneas básicas de este libro acerca de todas las circunstancias que tuvo que vivir en América, que hubo mucha implantación en los primeros años 40 en América, la relación con la democracia cristiana en América, la Europa que se fue liberando, el batallón Guernica, que tuvo batallas importantes en el sur de Francia en el año 44-45, una implicación en más de dos continentes, en el continente americano y en el continente europeo, de un pueblo, el pueblo vasco, que, sin duda, ayer, como hoy y probablemente mañana, quiere ser libre, porque quiere tener su propia personalidad, tener sus propias instituciones y tener su propia realidad gobernada por uno mismo, porque, al fin y al cabo, como lo dijo el señor Gandhi, dijo, prefiero un gobierno malo, pero propio, que uno bueno, pero extranjero. En nuestro caso, tenemos la suerte de que tenemos ahora mismo un gobierno propio y bueno, y esperemos que pueda ser duradero, con la voluntad de, como dijeron los infanzones de humanos, gente libre para una patria libre. Esquerri Casco, Agur Berobat, Betty Helper.